Gracias papá por cuidarme tanto Te quiero, te quiero Tranquila mamá, yo te voy a cuidar bastante ¿Quieres pastel de cumpleaños? Nío, dame ese dinero ¡Noooo! ¡No! ¡Mai! Te quiero, Nío, te quiero Carlitos, esto no me gusta, esto no me gusta Vamos chicos, chicos Este niño Está poseído Chicos, el niño payaso está poseído por Luli ¡Ey niño! ¡No les voy a abrir! ¡Abre por favor, no puedes estar encerrado solo! ¡Déjeme en paz! Chicos Esperá Ese niño de la Ligüe se encerró acá durante toda la noche, todo el día ¡No nos deja ver! Se fue con el muñeco de Luli y de Duffy No, 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 yo creo que estoy quedando loca ¿Por qué? Que me parece, me parece que esa voz que tiene este niño es igualita a la de Superisa O sea, él habla y yo me acuerdo de Superisa ¿Superisa? Sí A mí también se me hace muy parecido A mí también se me hace muy parecido, o sea, por la voz y también por su movimiento, por su físico O sea, para mí, si no, chicos, miren acá un clip de Superisa como era antes Podemos escribir una carta a Payasín Y ponerlo abajo de la almohada Pa' que Payasín venga con nosotros Para mí no es Superisa Y te voy a explicar por qué No logro identificar como sus facciones Porque está convertido en un payaso Es un payaso Entonces, por lo tanto, yo no pienso que sea Superisa Pero, Carlitos, tenés que ponerte a pensar Puede ser que los payasos hayan secuestrado a Superisa Porque saben que es nuestro hermanito de cariño Entonces lo hayan convertido en un payaso para tenerlo ahí Es igualito, es chiquitito Es... Habla como él, se ríe como él, es igual No puede ser que no te des cuenta Chicos, yo no me doy cuenta Para mí es un payaso diferente Es un payaso de la dictadura Pero eso que me acabas de decir Me dejó como un poco pensativo, ¿no? O sea, puede ser como La venganza de los payasos de la dictadura Chicos, ¿ustedes qué opinan? Dejen abajo en los comentarios Si necesitamos la ayuda de todos Chicos, necesitamos la ayuda de todos Ustedes que dejen su like Muchos like en este video Y sus comentarios sobre sus teorías De que dice Velo Si es Superisa o no Niño, ¿puedes abrir? No voy a abrir Les dije Pero, ¿por qué estás molesto? Chicos No, no Ya estamos acá durante horas Y igual Tienen la misma respuesta Nunca les voy a abrir No, no, chicos Vamos Vamos Bueno, chicos Ahora tenemos que hacer un plan Para quitarle ese muñeco De Duffy De Lule Para mí Esos son el gran problema De ese niño Mira, Carletos Yo te propongo algo Primero Para quitarle esos muñecos Tenemos que hacer Que salga del baño ¿Cierto? Sí Entonces Para que salga del baño Como lleva tanto tiempo Ahí adentro Yo creo Que siendo niño Aunque estés Poseído por los payasos Puedes tener hambre Y a qué niño No le gustan los dulces Claro A qué niño No le gustan Los pasteles De cumpleaños ¿Pastel de cumpleaños? Hay pastel de cumpleaños Claro que hay pastel de cumpleaños No se le voy a ofrecer Un pastel de cumpleaños Chicos Eso es una buena idea Buena idea tiene Belu Para poder sacar A ese niño De la Deep Web Jota Jota Yo creo que también O sea Es buena idea eso Pero tenemos que pensar A ver Cómo hacemos para sacar Los muñecos Exacto A ver Aquí Tengo El pastel de cumpleaños Y aquí tengo Bueno Un tenedor Ok Le voy a ofrecer esto A cambio de los muñecos Bueno A cambio de los muñecos No Para que salga Para que salga Sí Y cuando el niño salga Yo le voy a quitar Ese muñeco Ok Espérate Espérate Voy a comprobar A ver si está bueno Este pastel Porque no le puedo dar Cualquier cosa al niño No lo probé bien A ver Si está bien Vamos Payasito Payasito Niño Payaso Tengo algo para ti ¿Quieres pastel de cumpleaños? Yo sé que tenés hambre Hace rato Que estás ahí Yo tengo un rico pastel De chocolate Con crema Que me estoy por comer aquí Y la verdad Me gustaría Que alguien más Me acompañe ¿Estás ahí? Niño No hace caso No hace caso Chicos Esta página no le gusta ¿Cómo le gusta? Está buenísimo Niño Chicos Puede ser eso que dice Jota Quizás no le gusta Imagínate que se haya dormido O sea, se fue Se tapó No 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 Los saludos para el video de hoy Son para Agustín Lemos Alex Mycraft Dylan Heredia ¿Quieres pastel de cumpleaños? Niño Dame Eso No ¿Quieres pastel de cumpleaños, mi amor? Yo sé que a los niños les gusta Es de chocolate Y tiene mucho dulce ¿Quieres? No ¿No? Pero está buenísimo Mira ¿No quieres? Niño Tranquilo Somos Tus amigos Te tenemos Yo no tengo amigos Dame ese Niño ¡No! ¡Oh! ¡Mai! No debemos molestarlo más Mira ¿Sabes que? ¡No me molestan! Esta torta me la como yo de última y no pasa nada Vamos a dejarlo tranquilo porque la verdad me da bastante miedo Pero no estoy entendiendo nada Yo tampoco estoy entendiendo nada, Carlitos ¿Pero qué querés hacer? Arrancarle los muñecos Te va a morder Te puede decir algo Es un muñeco como que te dan poderes O sea, gritó igual que gritaba el uno ¿Se acuerdan? ¡Uy, es cierto! ¡Tienes tranquilo con mi mamá y con mi papá! ¿Qué? 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 ¿A qué marido? ¡Qué padre! Chicos Chicos Carlitos ¿Escuchaste eso? O sea, su mamá Y su papá Pará ¿Los está diciendo por los muñecos? O sea ¿Y por quién más velo? Yo sé Puede tener amigos imaginarios Pero Si solamente tienen los muñecos Vengan, vengan, vengan Chicos Ahí está Mira Gracias papá Por cuidarme Tanto Te quiero Te quiero Tranquila mamá Yo te voy a cuidar Bastante ¿Quieres jugar un momentico? Juguemos a la escondida Mejor No puede ¿Qué está diciendo mamá y papá? Los quiero mucho Los voy a extrañar mucho Quiero jugar Juguemos a la escondida Pero es Cada vez me convenzo más De que es súper Sí, sí Tener resumen O sea, para mí es el Carlitos Para mí hay que hacer esto Hay que dejar el niño afuera O sea, no hay que hacerle caso A ese papel Y nada O sea ¿Qué está esperando? Eso es verdad Eso es verdad Chicos Vino este papel Miren Que se cuiden ¿Y ese símbolo? No, no Este símbolo Ay, papá O sea, si seguimos haciendo eso Van a venir Luli Y van a venir Duffy Imagínate Pero vos podés creer Que para mí Si se confirma lo que yo digo No podemos tirar a la calle A su perista Tenemos que hacer algo Para remontar Pero no sabemos Si es él o no Pero no podemos Quedarnos con la luna Chicos La decisión está en todos ustedes Quiero que me dejen En los comentarios ¿Qué hacer con ese niño payaso? Si lo dejamos en la calle O lo cuidamos Como dice el papel Dejen abajo En los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!